... Habla. Tu trabajo también incluye monitorizar el estado emocional de tu compañero. Lo sé, pero no soy un cibor, ni por supuesto un neurólogo electrónico. Uno no necesita ser César para comprender al César. Eres padre de familia, ¿no es cierto? ¿Te consideras un esposo y un padre feliz? Sí, claro. La mayoría de nosotros no somos ni tan felices ni tan miserables como pensamos. La clave está en mantenerte siempre involucrado con tu vida y tus esperanzas. ¿A qué se refiere? Últimamente Batoma recuerda mucho a la mayor Kusanagi antes de que desapareciera. Dejar que camine solo, sin cometer pecado alguno, con muy pocos deseos. Como los infantes en el bosque. La mayoría de nosotros no somos ni tan felices ni tan miserables como pensamos. No, no necesitas ser César para comprender al César. Pues la clave está en mantenerte siempre involucrado con tu vida y tus esperanzas. Últimamente Batoma recuerda mucho a la mayor Kusanagi antes de que desapareciera. Dejar que camine solo, sin cometer pecado alguno, con muy pocos deseos. Como los infantes en el bosque.